un gran saludo mi gente de la plataforma la perla del sur desde aquí de malasia kuala lumpur mis hermanos no tenía internet ustedes saben que yo aquí lo que hago es un aporte voluntario pero bueno ya hoy me como me pusieron un poco de internet y les pude hacer este vídeo aquí le estoy mostrando este documento este documento es la clave de que yo soy refugiado de las naciones unidas mira esto para que el gran empresario que está en inglaterra uno de los grandes empresarios cubanos que quiere censurar parece que no sabe que el régimen castrista me tiene a mí censurado en cuba por la vía de teléfono que yo no puedo llamar a cuba parece que ese gran empresario que está en inglaterra que representa solamente el régimen castrista y no representa el pueblo de cuba él es una persona qué que junto este vídeo lo vamos a dividir en dos partes primero vamos a explicarle a él como empresario como un gran prestigioso empresario cubano que quiere censurar a un refugiado fíjate que clase de violación está cometiendo un empresario quiere censurar a un refugiado este señor leblanc es empresario según él él conoce derecho internacional por el derecho que él está estudiando es de cómo hacer negocio y esto quiere que esto tiene que quedar bien claro en esta parte que él lo que él está estudiando de derecho es un derecho para buscar una vía y una solución económica en los beneficios de él como como han explicado a él porque él estuvo muchos beneficios cuando fue trabajó en el aeropuerto josé martín de ahí es donde hizo esa gran fortuna para hoy ser un gran empresario según él todo esto lo dice él que él es un gran empresario él tiene negocios en vali indonesia él tiene un hostal un hotel en ecuador tiene restaurantes en inglaterra como 10 no un gran empresario cubano entre él y el mundo garcía el mundo garcía ha dicho hoy que quiere ser canciller de cuba y este señor quiere resolver el problema de las relaciones bilaterales de cuba quiere decir que le está pasando por encima a bruno rodríguez parrilla este señor juan leblanc y carlos leblanc porque es el mismo nombre es una sola persona tiene tres nombres conde que su apodo político en la parte de seguroso después se auto nombra juan juan leblanc y después por por arriba te sale con carlos leblanc este gran empresario cubano radicado en londres en inglaterra muy famoso por suerte por suerte este es uno de los empresarios cubanos del régimen que régimen ha formado de los más grandes que tiene cuba en el exterior pero fíjense en lo que él está haciendo él trata de censurar una plataforma de un refugiado que no es ningún tipo de delito porque hablar en youtube yo estoy hablando de mi país si no entonces hay que sacar el mundo garcía de miami porque el mundo garcía llama terrorista a personas con residencia y personas con nacionalidad estadounidense en miami y el mundo garcía está llamando terrorista a un exilio que están las pruebas videntes no me vengas a mí con el cuento de que un americano habla en europa no porque entonces inglaterra tiene que sacar de inglaterra tú sabes a quién al observatorio de derechos humanos de siria que está constantemente denunciando todas las atrocidades que comete el régimen comunista de bachar el azar tú me entiendes leblanc tú sabes mucho de darle van tú vas a aprender mucho en esta materia te falta mucho leblanc te falta mucha mucha carretera te falta mucha carretera para que tú vengas ahora y voy a darlo bien claro leblanc esta plataforma es una plataforma anticomunista y anticastrista esto es una plataforma anticomunista y anticastrista las personas vienen aquí a apoyar y a denunciar las atrocidades y el genocidio que está viviendo el pueblo cubano hoy leblanc lo que pasó en santiago de cuba los presos políticos y no te preocupes por terrorismo no te preocupes por terrorismo porque el régimen castrista ha llamado todo el tiempo a la oposición cubana que somos terroristas somos pagados por el imperio y somos mercenarios pero leblanc a ustedes los castristas le gusta mucho el imperio y le gusta mucho el capitalismo el mundo garcía te gusta mucho el capitalismo no aguantaste seis meses en la habana y está hecho un cacainomo en miami no te puedes sostener en un asiento todo el tiempo de moviéndote para los lados eso se llama la enfermedad de la caicón caicón monía la misma que le empezó a leblanc ahora en estos momentos que quiere ser vicepresidente de relaciones exteriores de cuba quiere tú quieres ser tú quieres tumbar a bruno parrilla y ser el ministro de relaciones exteriores el mundo garcía y tú leblanc quiere ser el vice canciller para las relaciones diplomáticas fíjate que tú le estás pasando por arriba a una embajada cubana en malasia que me tiene chequeado ha gastado miles de miles de dólares en chequeo y control leblanc y tú le estás pasando por encima a esa embajada tú vas a google busca cubanos en malasia y lo primero que te sale richard sarduis pérez opositor cubano desterrado en malasia lo primero que te sale es eso eso lo vamos a tener en cuenta tú no te preocupes esta plataforma es anticastrista y anticomunista aquí las personas para entrar a partir de hoy van a ser censurados a partir de hoy ustedes los comunistas y ustedes los castristas ciberterroristas porque ustedes ustedes saben que el castrismo está protegiendo a la organización de colombia del lnn allí en la habana todo su comandante tú lo sabes bien leblanc no te me vengas haciendo el loco y el estudioso de un fun que tú eres un come peo donde quiera que te pare usted sabe que el presidente díaz miguel díaz canel puesto a dedo está protegiendo al ln de colombia en la habana a todos sus comandantes que todos son terroristas tú eres otro ciberterrorista estamos de acuerdo en eso verdad entonces a partir de hoy se bloquea toda esta persona que son ciberterroristas castristas que sea una página si quiere en esta página se denuncia en asia el genocidio castrista porque los primeros terroristas fueron los castristas en 1953 un país que gozaba en plena paz atacaron un cuartel militar el moncada con un costo tremendo de vida por el gusto innecesariamente y la democracia era tan potente y tan grande y tan gruesa que fidel castro no fue ni fusilados vayan eso tú lo haces ahora leblanc leblanc tú lo haces ahora te fusilan 10 veces te sacan de la tumba y te fusilan Entonces mis hermanos de este vídeo se va a llamar el mundo garcía nuevo canciller de cuba así el nombre que le voy a poner Hermanos de la plataforma este vídeo se va a llamar el mundo garcía nuevo canciller de cuba y entonces les quiero mandar un saludo a todos desde aquí de malasia muchas bendiciones a todos y mañana nos veremos ya tengo un poquito de internet recuerden que yo lo que hago aquí es un aporte humanitario lo que no son capaces de hacer los castristas esto que andan se hacen los grandes empresarios y los prestigiosos empresarios y no son capaces de ayudar a nadie lo que hacen es cada día explotar más a nuestro pueblo cada día en negocios ilícitos negocios ilegales de todo tipo hacer muletaje llevar cosas para el régimen para que régimen las vendas eso lo único que saben hacer está estos generosos que tenemos hoy como los empresarios los grandes empresarios de todo como este señor que vive en inglaterra carlos leblanc y es un gran empresario cubano una gente prestigiosa estudioso de la universidad de arba de orfo imagina tú que lees que alguien se entere en la universidad de orfo como como inglaterra apoya a los refugiados y como inglaterra ayuda a los refugiados óigame que la universidad de orfo se entere de que este ciudadano cubano inglés o cubano cubano como él dice se enteren de que está censurando a un refugiado qué tiempo ustedes le dan en inglaterra como es el pueblo inglés de amoroso y de gente humanitaria porque aquí a esta organización donde yo estoy leblanc son muchos los ingleses que vienen a dar su aporte voluntario en sus vacaciones y tú haciendo daño a ese pueblo tú leblanc quitándole el prestigio al pueblo inglés o no te diste cuenta de eso a la hora de publicar y amenazar te voy a decir una cosa que no la sabe un general de napoleón buena parte dijo un día el mariscal de campo un ley que le que si tú no tienes enemigos no eres líder y no eres patriota todos los líderes y todos los patriotas que denuncian a un régimen a un sistema tienen que tener enemigos jose martí tenía montones enemigos iguales que tú así igualito a ti lo que harían censurar lo que harían meter presos lo que harían fusilar lo que harían hacer un atentado todo eso el descarado bandolero genocida sin hicieron al diente se creaban mismo los enemigos o tú no te acuerdas entonces mis hermanos ya saben esta plataforma que está aquí en asia la perla del sur solamente personas que denuncien al régimen castrista a partir de hoy a las 12 horas de malasia queda censurado y bloqueado toda aquella persona que responda a intereses del régimen castrista porque porque es un régimen que está oprimiendo todos los días nuestro pueblo está reprimiendo y está masacrando a nuestro pueblo todos los días esto es una plataforma una plataforma de derechos humanos para denunciar todo el genocidio del régimen castrista hoy queda bien claro la plataforma la perla del sur aquí en asia en el sudoeste asiático es para denunciar toda actividad de violación de los derechos humanos del régimen castrista en cuba américa y asimismo lo voy a transmitir la embajaza y en todos los idiomas que hay aquí en esta en esta área correcto así mismo mis hermanos un gran abrazo a todos y bendiciones a todos un gran saludo mañana nos vemos de nuevo